Música Nació un niño en una familia gitana Alegría por millones, vino palmas y canciones El niño que va creciendo, tiene modales extraños Y juega con sus muñecas, y va cumpliendo más años Ese niño se hace grande, va viviendo sus problemas Problemas que hacemos nosotros, él va viviendo sin pena Gitano, gay, mariquita, una persona exquisita Un personaje elegante, una mujer, el etalante Que duro debe de ser, ser un hombre y ser mujer Como se puede sufrir, él nunca será mujer, así tendrá que vivir El niño que va creciendo, tiene modales extraños Y juega con sus muñecas, y va cumpliendo más años Ese niño se hace grande, va viviendo sus problemas Problemas que hacemos nosotros, él va viviendo sin pena Gitano, gay, mariquita, una persona exquisita Un personaje elegante, una mujer, el etalante Que duro debe de ser, ser un hombre y ser mujer Como se puede sufrir, él nunca será mujer, así tendrá que vivir Nació un niño, el niño que va creciendo Nació un niño, el niño que va creciendo, ese niño se hace grande Un personaje elegante, una mujer de etalante Y así tendrá que pasar, el resto de su vida No